Tómate un chaldiúas, hija de puta Un chaldiúas, un chaldiúas Un chaldiúas, un chaldiúas Un chaldiúas Es que se sube la madre, ¿verdad? Oye, no dejan dormir Con lo que viene, pues, atribulado El pinche cansancio De la presión De la carga de trabajo, ¿verdad? Y ellas lo único que piensan Es encoger, porque El chaldiúas Su madre Su madre Es que la novela de la siguiente Yo vi como que se le montó así Mira, de ladito Y tú, hija de toda tu perra madre Mejor no hubieras visto a Ram por la tienda Chica a tu madre, Frank No es mamada, ¿verdad? Pero esa mamada es cierto Y es real, wey Sin estas hermosas, hermosas Hijos de su perra madre ¿Qué haríamos? Miren, a mí me gustan los jotos Y ciertamente Una chulada No vas a beber De su puta madre, ¿verdad? Yo no sé quién me le invitó Seguramente el poder superior Porque ahora sí estoy hablando de él Hijos de su puta madre, ¿verdad? Son las cosas hijos de su perra madre Y esto no es mamada, ¿eh? Estas pinches viejas Son el poder de soñar De su perra madre Mira, hoy por única vez En tu maldita vida Agasar un Bueno, si quieres viejas Y no agarra la pata de la cama Hijo de tu perra madre Pero el hijo de tu perra madre Llega Y con una pinche Con una pinche Fíjate bien Con un espíritu Hijo de su puta madre Lleno de humildad Ponte a sus pies Perro ¿Ya? Por única vez En tu maldita vida Güey, a que huelen Las pinches perras Hijo de tu perra madre ¿Eh? ¿Eh? ¿A que huelen? Hijo de su puta madre Huele como a charla Hijo de tu perra madre Fíjate, güey Mi primera putita Que tuve en doble A, ¿verdad? Fue una hermosura, ¿verdad? De vieja putita Por eso lo sé Lo que les estoy diciendo Hijo de su perra madre Una pinche maldita, ¿eh? Lo que sabía enloquecer De la covedera Fue gracias a ella Es pinche perra Realmente, ¿no? Mírate lo que son Las cosas del mundo Cuando no tienes, ¿verdad? Una pinche control Sobre ti mismo Yo llegaba Y mira Miras como sacaba Los mucos De tu perra Y ya con un pinche amor Y una pinche humildad Chilingona Le echas humildad Al pedo Son los hermanitos De leche Hijo de su puta madre Como aquí, ¿verdad? Todos son hermanos De huevos Están como en Zenú Ya se las cojó a todas Ya lo dejó una pinche Lo dejó una pinche Mumia sin cabeza Hijo de su puta madre ¡Muchas perros! Entonces fíjense Lo que son las cosas Ya Yo les voy a decir Un cotorreo, ¿verdad? Que a mí me pasó Miren Cuando batallas, ¿verdad? Cuando no tienes nada Ahí con su perra madre Y empiezas desde abajo No es fácil Que te humille Mira, güey Mi primer trabajo, ¿verdad? Me lo dio un alcohólico Se trataba de vender tostadas Hijo de su puta madre Ah Y este Y un güey, ¿verdad? Que había estado en la universidad A dos Me lo juro ni los digo Porque me van a pendejear más Llego hijo de mi puta madre A vender pinches putas tostadas Hijas de su perra madre, ¿verdad? Y le comandó Vendía a mi puta madre Bueno, mejor vendía a la pinche familia A comprarme Porque decían No mames, güey No vendes un pinche camarón solo Hijo de mi puta madre No vendes mi puta madre Y se siente culero Que le dices al cliente Señorita Le puedo ofrecer un refresco Y que te diga ¿Quién le dijo a usted? Hijo de su puta madre Que necesito que me dé un refresco Si yo quiero una cerveza Pinche dieta esta de tu puta madre Te va rayándole su madre Que estás barriendo Hijo de su puta madre Que te dicen Tenga cuidado Ah, así no se hace Pues son los que ustedes me enseñaron Hijo de su puta madre Lo único que sabía hacer Era lavar tazas Y trapear el pinche grupo Durante ocho años Hijo de su perra madre Ah, pues tenía que hacer eso Mi primer empleo ¿Y a poco crees que eres muy grande Hijo de su puta madre? Me voy a Loxo a ganar Esos 700 de los que hablaba el compañero ¿Eh? Y no te creas Que llegué de cajero Hijo de tu puta madre Ya mínimo Para que me luciera ahí Como que le pongo enter Hijo de su puta madre Hijo de tu perra madre Estaba embolsando Padrino ¿Verdad? Embolsando Y los del barrio Llegaban y te aventaban Unos pinches Es pinches Siniquitos Hijo de su puta madre Y le decía Padre Santo Bendito sea Señor Vea Por el fruto de mi trabajo Vengan estas pinches Tienes moneditas Y aguantar Tienes moneditas De las pastillas Y de la pinche pastilla Mágica Hijo de su puta madre No se te vaya a ocurrir Hijo de toda tu puta madre Hacerle daño a esa mujer Mi cuñado me dijo Fíjense Esto no es mamada Me dijo Yo no puedo ser cómplice De lo que vas a hacer Tu no tienes trabajo Traes la azúcar a 350 Osea No se te para la verga pues Aparte hijo de tu puta madre ¿Verdad? Hay otra situación No sabes pendejo ¿Verdad? Que los problemas del matrimonio El 90% Son de dinero ¡Pendejo! Y no era padrino Departiquito Fásicos de su perra madre Ni alcohólico Es hijo de tu puta madre Vieras que sabroso Se toman sus tequilas Que sabroso Llena la pinche despensa Sin mamadas ¡Wey! Y empezó desde abajo Cuando era estudiante Con los pinches zapatos rotos ¡Wey! Yo lo veo Y es uno de mis mejores padrinos Tus hijos de tu puta madre Ahí está la pinche piña Los pinches Los que ni son alcohólicos ¡Wey! Son los mejores padrinos ¿Ah? ¿A poco crees que son pendejos Porque beben El pendejo eres tú Y yo hijo de tu puta madre Por pinches veracos Por andar atascando A los hijos de su puta madre ¡Otra piedrita! ¡Otra piedrita! Ahora salen con esa mamada ¡Otra piedrita! Ya te he perdido una de a 10 días Imaginas cómo van a estar las de a 10 Si el pinche también Que rojo está 15 ¡Wey! 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 Eh! ¡Wey! Puto Pa que ningún pendejo los marié Pinches pendejetes Ustedes quieren que unos vengan Y les recite la literatura Sáquense a la verga Sáquense a sus conclusiones busquen hijos de su perra madre oben crees que es muy bonito agarrar a esta madre e encontrarle, pues ahora encuéntrenle ustedes hijos de su puta madre, pinches huevones uno les dice que el quinto paso ni es ese güey, búscale mira hijo de tu puta madre ahora hasta voy a decirte en qué página qué ignosa y qué barra fue hijo de tu puta madre y que además me falta un acento a la de sección México mamesela perro métase esa chingadera y no se conforme con leer la literatura métase a la puta filosofía para que sepa de lo que vercas le están hablando, ningún pinche pendejete los puede marear, de qué vercas los van a marear ah, de qué hijos de su perra madre, cada de que nos vieron creen que somos sus pendejos para que vengan a recitarnos la literatura, chinga tu madre de qué tema quieres hablar hijo de tu perra madre nos metemos con Schopenhauer nos metemos con con Quiero meternos hijo de tu perra madre con Platón, con Sócrates con Aristóteles, dónde pues nos vamos a enredar, en el gritón en el redón, en cuál nos vamos a enredar hijo de tu perra madre que aguantes la pinche verga y no le corras pero luego empiezan con sus pinches mamadas este, es que la señora de la casa este, ¿quién te dijo hijo de puta madre? íbamos a hablar de la señora de la casa pinche pendejete busque el hijo de su perra madre ejercita la puta mente pues no venimos a eso no que muy pinche mamadote hijo de tu perra madre pinche pendejete pinche cerebro de pinche hormiga hijo de tu puta madre muy mamado pinche perro a ver güey, sácale de que vamos a hablar hijo de tu puta madre que tú tienes el rol de encontrar la enfermedad hijo de tu perra madre ¿por qué no te la has encontrado entonces güey? hijo de tu perra madre ah, pues es que no mames güey ¿tú crees que aquí nomás es de venir a fumar, a tomar café y sacarte a la verga? ¿no dice esa madre que los piches que al árbol se le conoce por sus frutos? ¿cuáles son los tuyos perro? ¿cuáles son tus frutos? ¿ah? ¿los podemos ver? ¿los podemos palpar? ¿o nomás los traes a nivel mental hijo de tu perra madre? pues esta pinche mamada es así ¿ah? a ver, dinos ¿por qué te respalda hijo de tu puta madre? ¿va a estar aquí el pinche gritoncito? ¿qué te respalda pinche perro? ¿ah? no, pues si no crees que nomás es te venía a pasear el culo los hijos de su puta madre los hijos de su puta madre los hijos de su puta madre ¿verdad? cuando no tienes motivos para vivir pues es obvio güey es obvio no tienes nada ¿sí? el espíritu que ronda por estos pinches gusaleras hijas de su perra madre ¿verdad? este te toca hijo de tu puta madre ¿verdad? ya no eres el mismo güey ajá luego vienen así con la mamá de que la vieja no les deja venir a la punta pinches fotos hijos de su perra madre ¿verdad? pues si la vieja no te deja venir a su punta güey pues que venga ella perro oye es que no vas pues entonces ven hija de tu puta madre que te ponga la vergüenza a ti mamita de tu pinche madre pinches viejas celosas y posesivas fijas de su perra bueno pues esa es su naturaleza ¿pa' qué le hacen a la mamá? no le hacen cabrón que no te conoces que eres pinche controladora ¿qué? estás tropezando por allá oye no mames es su naturaleza son pinches posesivas por naturaleza hija de su puta madre pero si quiere echele echele posor y arte hija de su puta madre ay nomás a lo pendejo ay nomás ¿dónde estás? chingue chingue por el tuto sea verdad mira yo cuando vengo para acá pago esta chingadera ay a ver aquí le mandas mensajes hija de tu puta madre lo estés chingando no estés chingando si no me tienes confianza dijo la pinche marfina no me separen hija de tu puta madre es que no mames hijos de su perra madre es lo que te digo wey ahí se andan escondiendo en el pinche no se metan hijos de su puta madre ¿cómo da coraje? ¿cómo da coraje mi hija? pues mamá soy la rana ronda soy una torturita niña si tienes miedo a la vieja no te metas puto ya no sabes que ahí no hay anonimato wey ay si te rajan tu puta madre no creas que andan con mamadas pero wey estás de su puta madre no es mamada mira estás dormido como en la paz de Dios descansando pues de las labores cotidianas o sea después de un buen paro suena esa chingadera porque ya ves que no hay que perder las estelares hijos de su puta madre hay que mantenerlo todo en sintonía hijo de su puta madre ay hijo de su pinche es vergonón hijo de su puta madre ay pues no se equivocarían hijo de su puta madre esa madre es la de mi vieja hijo de su puta madre yo mami ay me chingado por favor como no se va a calentar uno mami y si no se va a calentar pues pinche mergonón si te hace agua a la lucra o sea usted no se le hace agua si les hace caño hija de su puta madre imagínate uno chica chica miren compás esa madre pues es para esto vente a sonreír hijo de tu perra madre pinche perro hasta eres hasta miserable para regalarnos una pinche puta sonrisa si te cuesta trabajo dar esa madre con voluntad de no costar trabajo dar el gasto hijo de tu perra pinche perro mira lo primero que me enseñaron los padrinos y esto no es mamada a mi lo primero que me enseñaron fue estirar la mano mentira lo que dice el puto de ti pinche perro no te dicen que cuestiones cuestiona pinche perro entra de arrumear avienta la comida para afuera y regresala y va la emoción y viene y vamos a darle duro hijo de su perra madre sino que nos vas a platicar pues para eso no tienes nada que decir más que ay compren mi disco 12 ya comienza perra madre escárame de pinche puto porque no nos dices que la pinche vieja te trae del culo porque no nos dices que te estás de pinche arrastrado perro eso es lo que queremos escuchar no tus puterías pinche negrito ay es que eso no porque eso ya lo que leen en la sierra dijo David tú ya no vayas a escribir me adoran eso se la robo al David hijo de su perra madre hijo de su puta madre ya voy por la décima ahora que la quince ya sacó al lés hijo de su ah eh ahora yo le doy un especial ajá si platícanos de la lai ahorita si ven la lai hijos de su malo no sean malo en caliente pinche perro cual es tu pedo cual es tu pedo hijo de tu puta madre que necesidad tienes de ir a gastar pinche lápiz hijo de tu puta madre que le hacen falta a los pobres hijo de tu puta madre que no tienen para llevar un puto lápiz a la escuela es pluma ¿verdad? es más caro ah pinches viejas mira buenas para corregir las patas de la madre no hay no hay no hay no hay y es que mira no yo ya les digo yo mujeres no te la peor uso se los he dicho se los he dicho abuelo tú lo sabes pinche perro gente de 5 años para abajo ten cuidado nada todo va bien si lo he hecho ni oye para ir lo que traigo si oye que traigo ganas una moto cumpla de 2 o sea o sea eres pendejo puta madre para que viva 5 pinche parón a como hijo de toda su perra madre porque entonces vas a ver a que vino hijo de toda su puta madre ¿apoco cree que el pinche café es gratis pendejo? ¿qué puta madre está viendo la cabeza? ¿qué puta madre está viendo la cabeza? No, sáquense a la verga No quieren que recaiga No hecha mirar Que no dijo De su puta madre Bueno, por hoy Yo no sé mañana de quién sea O por hoy también A poco me voy a resentir Porque te la tumban Vos no estás viendo Pinche Como el paradco De mi puta madre Sin nalgas ¿Dónde ven las nalgas? A poco me voy a poner Muy pinche Así como Muy orgulloso Chinga a tu madre Para que aguante la verga Pinche perro Tomas ese culo hoy Y mañana Chingas mi madre Otro Otro Y aunque sea No pasa la falta Que la aguantes Pinche perro Cuando sacas Sus dos putas puzcas Y te las pones Guárame a la mamá Si no puede Y yo que casi No le he hecho esa mamada Pinche perro Te agarró Unos puntos cachazos Ahora mismo Su perra madre Se visten acá De pinche Militares Con su puta madre Y que yo me viste También de policías Me chingas O de mi puta madre Bueno Traen la bolsa Traen la bolsa Es una pinche macana Hoy le digo Gustavina A mí dame una pinche Cuarenta y ocho O cincuenta y cinco O cien Hija de tu puta madre Yo no tengo Con qué Esta chingadera No funciona Está diabética Aguante la vez Hijo de su perra madre Ya de parida Dame un gas La pinche A pendejarte Hija de dejar Desarmado Madrina Imagínate Indefenso Ante el salteador Rapaz Hijo de su puta madre 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 Fíjate lo malo Que son las cosas Y esto no es mamada Llega este tipo De tu puta madre Pásatela bien Deja de un lado Tus pinches Puntos prejuicios Mira pinche perro El día que te rías De tu mismo El día que te rías Que te carcaquies De tus defectos Madrina ¿Verdad? Que te arregodies Hijo de su puta madre En la pinche En la pinche En la pinche En la pinche En la espuja Y en la que se le ocurra Aparecer Hijo de su puta madre Te quieres Madrina Te viajes ¿Cómo te haces sentir De orgullosa En el pinche 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 Ganas me dan De ser Espejo Chingue a su madre Levántate A ver Lúcete en este espejo Hijo de tu puta madre A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué vas a hacer? A ver Cabrón Que me saques Es una pinche Locura Y en la pinche Así te viesta en el espejo ¡Eso! 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 Pregúntale 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 ¿A ver Apogo de este Amato pinche Memorre Que tengas la maldita Capacidad Y por detener La madre de verte en perspectiva de querer tipo de tu puta madre de disfrutarte oye pero es que tengo, fíjate pinches viejas como son pendejas madrina ven que tienen una pinche panzota o la que están y en vez de ver y en vez de ver tu pinche imagen hijo de tu puta madre y luego piensas voy a tener que comer cereales 100 calorías y en la tarde los huevos un atún y a hacer ejercicio en el zumba pinche vieja pendeja que no sabes hija de tu puta madre que si tú no te quieres ¿quién mergas te va a querer? ¿no has visto qué sabrosas son las pinches gorditas? yo siempre te lo dije ¿no has visto qué sabrosas son las pinches? ¡no! 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 ¡supac! 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 ¿dónde te encuentras en culo así hijo de tu puta madre? ¿me hacen el diablo y no? ¡no! ¡no! ¿eh? pues hijo de tu puta madre mira yo cuando voy al pinche pongal que casi no voy pues escojo la más fía y la más gorda hijo de la puta madre Pinche pendejo, si no te sabes llenar con una pinche gorda Entonces eres pendejo ¿Cómo te vas a llenar con una placa, güey? Con eso no te alcanza, güey Ahí se llena, ahí se llena Ahí se llena Mira, madrina, no sé si es mamada Oiga, perro No es mamada, güey Las pinches viejas, más pinches Putas orquidadas, las ves en esquina En el congada, aunque sea aquí No hay nada con unos camaradas Allá cerquita, pues Pinche vato, ¿verdad? Esos pinches pendejos, ¿verdad? Porque traen carita de bebé Y que tuve estilo Y que la nalguita Así, ¿no? Que estilo griego Pinche pendejate con su barbata cerrada Se acomoda en una esquina Pinche parco, no hay de soledad Hijo de su Yo me junté con un pinche puñazo De albañiles que entraron, pinche perro Sacando el de aquí Dicen tu, hijo de tu puta madre ¿Qué hago? Hasta mi padre no se anima ¿Quién va a sumar? Pues imagínate Hijo de su puta madre Te cobran el chiste a 300 Los cigarros a 80 80, ¿no? 80 por 3, hijo de tu puta madre ¿No? Bueno, bueno Si te acuerdas de eso No, 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 ¿verdad? No, no, no Las quizafundias, lo siento Sí, cuesta puta madre Ah Sí, pues tu madre Es que chulada Y con el perra madre Pues imagínate, güey Que no tienes capacidad Para entrar una madre de esas Ahora una de estas, güey Que todas nomás están viendo La bragueta ¿Verdad? Cuesta puta madre, mira Cuando una pinche persona, ¿verdad? Como los alcohólicos Que somos las meras vergas ¡Somos las meras vergas! ¡Aguanta, güey! Ah ¿Quién juega como nosotros Con las emociones? ¿Quién se avienta el pinche tiro? ¿Verdad? De sentirse solo Y sentirse acompañado De sentir depresión Sentir ánimo, alegría Y andar como la pinche verga ¿Quién se avienta ese pinche tiro? ¿Verdad? Los malos putos alcohólicos Hijo de su perra madre Nos la ripamos todos los putos días Sin pinche miedo Sin temor a la pinche verga ¡Ora, hijo de su puta madre! ¿Pues quién crees que estás tratando, hijo de tu puta madre? Soy un pinche alcohólico De calidad, hijo de tu perra madre ¡Ah! ¡Ora, hijo de su puta madre! Acéptese primero usted Quierase para que lo quieran Por eso me decía mi padrino Enseñese a estirar la mano Enseñese a estirar la mano, hijo de su puta madre ¡Nadie le quiere hacer daño! ¿Quién le dijo que le queremos hacer daño? ¡Pedazo de pendejo! ¡Ah! Estire la mano, pinche perro Porque si no sabe recibir ¡¿Cómo va a saber dar, pendejo?! ¡Eso! ¡¿Cómo va a saber dar?! Si no sabe lo que es recibir, hijo de su perra madre ¡No se deja ayudar! ¡No le queremos hacer daño, hombre! ¡Maldita sea, hijo de tu puta madre! ¿Cuándo te vas a dejar ayudar? ¡Pinche soberbio, maldito! Pero es que el padrino es el que se lleva las palmanas Pues sí, pendejo Porque al padrino le ha costado trabajo ¿Crees que ha estado como tú, hijo de tu puta madre Viniendo cada mes? ¡El pinche perro le ha metido gasolina! ¡El pinche perro le ha cambiado las llantas! ¡Miren, compas, si Charly lo sabe, Charly, tú lo sabes! En nuestros inicios ¿Saben por qué? ¿Saben por qué me encantaron los pinches Fuera de serie, perros? Porque estaba mi padrino y yo, hijo de su puta madre, solos Yo en la pinche tribuna Y ese pinche perro tejiendo ¡El tejedor, madre de alcalde, hijo de su perra madre! ¡Ese sea lo que sea, pinche viejo mugroso ¡Es mi padrino! ¡Es mi padrino! ¡Oye, hijo de tu puta madre, pinche vieja maldita! Si no eres capaz de defender a tu pinche macho ¡Pinche perra! ¡Entonces quién vergas lo va a defender! Pues si anda cargando una pinche asesina Detrás de él, con ganas de darle una pinche apuñalada ¡Para qué vergas sirve una puta de esas! ¡Ahorita mi Nancy tiene armada! ¡Te digo, mira, chaparrito! ¡No la vamos a rifar, hijo de tu puta madre! Dice, tú los terapeas y yo atrás te cuido, hijo de tu puta ¡Ahorita mi padre! ¡No, no, hija! ¡Ahorita que le doy los padres! ¿Cómo lo defendiste de los delgazos aquellos? ¡Ahorita mi padre! ¡Sacaste las pinches uñas! ¡Usted es una buena pinche perra, charre! ¡No como las que abandonaste, hijo de tu puta madre! ¡Ahorita mi padre, hijo de tu puta madre! ¡Muevelo más, hija de tu puta madre! ¡Si no me agarras nada esta noche! ¡Entonces, cabrón, ¿verdad? ¡Eso es, matina! ¡Eso es querer un cabrón! ¡Rípatela, hombre! ¡Quizás ya va a ser el último, hija de tu puta madre! ¡Que se diga que le diste cristiana a Sepultura en el Calentón! ¡Que se diga que le diste cristiana a Sepultura en el Calentón! ¡Que a mujeres públicas de su puta madre! ¡Una pinche vieja que no tiene la capacidad de retener un cabrón! ¡Que clase de vieja es! ¡Que es un chaval! ¡Su madre! ¡No, no, no! ¡Que te muera la ciudad! ¡Que te muera la ciudad! ¡Hoy muestra tu cumpleaños! ¡Tampoco, hijo de tu puta madre! ¡Me caes bien, perro! ¡Pero eres mi hermano, mi compañero hombro con hombro, hijo de tu perra madre! ¡Échale ganas, maldito enano, hijo de tu perra madre! Porque si no te van a llevar con los toreros, hijo de tu puta madre, ¡ah! ¡Con las pinches vaquillas! ¡Pinche enanito de circo, hijo de tu puta madre! ¡Pinche enanito tuntún chinga tu madre! Yo entiendo, chingue a su madre ¿Tú crees que no es bonito que los alcohólicos Te avisan un puto mensajito acá sabroso Y te dan todo, te dan Ay, su puta madre Lo difícil es cuando ni te perra Que hasta pones tu mejor post En la verga Acá retocadita con esos sistemas Que traen pinche huevos Ay, es que es neta, malo Cuando uno es